Música ¡Gracias! ¡No se vende, se defiende! De nuestros hospitales, de nuestros hospitales, mamita, mira, nadie se marcha, nadie se marcha, las gentes sindirnadas, las gentes sindirnadas, mamita, mira, qué bien te guardan, qué bien te guardan. ¡No haya dinero, dinero por aquí, dinero por allá, la pública para este privado para atrás! ¡Si se puede, si se puede, si se puede! ¡Si se puede, si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Viva! 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 Estirad la tierra. De norte a sur. De norte a sur. Fuite lo que vulguen.